¡Hola, hola, hola! Bienvenido de nuevo, soy Sokran y estamos un día más aquí en Alienware Arena. Hoy os traigo un ítem, o sea, una clave para Bay Day 2. Por lo que estoy viendo, creo que es un arma, ¿vale? El Alpha Mauler. Vamos a mirarlo a ver cómo es en el juego. Quedan 3.170 claves nada más. Le daríamos aquí. Bueno, primero, tenéis que estar registrados en Alienware Arena. Lo dejaré en la descripción el link de esta página. Como veis, primero hay que crear o iniciar sesión en la cuenta de Alienware Arena. Obtener la clave. Vale, ya la tenemos. Tardará más o menos unos 60 minutos, por ahí, como mucho en llegar a nuestro correo. Y vamos a seguir mirando. Tenemos que abrir nuestro cliente Steam, ¿vale? Donde pone la sección de juegos. Copiamos y pegamos en lo que es la clave para activarla, ¿vale? Como cualquier otro juego que metamos en el Steam. Y seguimos las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Y luego debería tener Alienware Alpha Mauler en su inventario. Vale, pues vamos a ver qué es lo que es exactamente. Vale, vamos a nuestro correo. Vale, chicos, ya he descubierto qué es el Alpha Mauler. El Alpha Mauler nos van a dar esta maza, ¿vale? Apotecórica. Madre mía, me ha dado un pedazo de maza. Y estas máscaras. Esto es lo que es el paquete este del Payday 2. Entonces, supongo que, como todo, tendríamos el DLC, pero tendríamos que ir consiguiendo las máscaras. Voy a mirar en el juego a ver si las tenemos o hay que conseguirlas. Y os informaré. Bueno, aparte de que nos den esto, que es el Aforma Mauler, Estas máscaras, ¿vale? Nos las van a regalar siempre y cuando hayamos comprado este. El New Alienware Alpha, ¿vale? Si no lo hemos comprado, ¿vale? Nos aparecerá, como os enseño en el vídeo, dentro del Payday, una mascarita que hay, como esta, del Alienware Arena, o sea, del Alienware en el Payday. Pero solo esta. Pero para que tengáis las dos, tenéis que haber comprado la máquina aquella. O sea, para que es real en esta que os falta. Pero bueno, no le mostré piedra al gato, porque es gratis nos regalan la maza y la máscara esta, que, obviamente, la máscara hay que ganarla, hay que desbloquearla, pero la maza no. Así que, nada, seguimos con el vídeo. Bueno, como veis, estamos en Steam. Ya hemos recogido la clave de nuestro correo. Simplemente es un correo. Y os ponen la clave, la copiáis y la pegáis. Vamos aquí a Juegos. Activar un producto en Steam. Siguiente. Aceptamos el EULAM. La pegamos. Le damos a Siguiente. Aquí está. Has activado el código, ¿veis? Payday 2 Alienware Alpha Mauler. Le damos a Finalizar. Bueno, y como veis, al activarlo, nos vamos aquí a Descargas y empieza a actualizarse lo que hemos... el paquete que hemos metido. Bueno, pues lo dicho, chicos. Daros prisa. Inicia el Payday 2 para coger esta clave para este DLC que os regalan. Yo ya lo tengo. Lo que tarda en descargar y enciendo el juego para ver qué es exactamente lo que nos han regalado, ¿vale? Venga, nos vemos en un ratito. Bueno, chicos. Estamos dentro del Payday 2 y como veis, aquí estamos en armas de cuerpo a cuerpo y nos han dado esta preciosa arma. Le vamos a dar aquí. Mira. ¿Veis? Aquí está el arma con el simbolito del Alienware. Está muy guapa, esta maza. Muy bonita. Ahora nos vamos a ir a la máscara. Alienware. Aquí está. Esta es la que nos tiene que dar. Esta la tendremos que desbloquear. Nos tiene que tocar. Vale, al tener el DLC nos podrá tocar. Bueno, pues entonces nos van a dar máscara y ya nos han regalado el alfomobler. Está bastante bueno. Tiene mucho alcance y hace bastante riesgo. O sea, está bastante bien. Vamos a dejar puesto lo que tenía puesto que era el mundo de intes. Vale, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que que os haya gustado y que tengáis pues una armita más y una máscara más gracias a nuestros amigos de Alienware Arena. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, chicos, esto es todo por hoy en este tutorial. Espero que os haya gustado y os iba a dar ayuda. Venga, hasta luego y chao, chao. No, no, no. ¡Suscríbete!